¿Estás segura de eso? Disculpame. Marga detesta a tu hermana, la odia, y yo la conozco de toda la vida y no puedo creer que Lola haga una cosa así. Bueno, yo no sé qué pensar, ¿qué querés que te diga? Renzo tampoco se acuerda cuando estuvo con Lola, ¿viste? Además, cuando Lola quedó embarazada, en ese momento, ella seguía con Nico. Bien, para vos es hija de Nico, está bien lo que yo. Bueno, sí, hay una posibilidad. Es una posibilidad que a mí me parece una locura. No es fácil para mí, Teo, entendeme, no es fácil para mí. ¿Qué querés que te diga? Cada vez que la miro a Lola a los ojos, a mi hermana, siento que algo me está ocultando. ¿Pero hablaste con Lola? ¿Le contaste lo del sueño? Si mal no recuerdo, Lola te dijo que el día del accidente no se habían visto. Bueno, eso me dijo ella también. Bueno, entonces andá y hablá con Lola. Al menos que no estés completamente segura de lo que me estás diciendo, andá y hablá con ella. Estoy segura, Teo, el día del accidente Lola estaba conmigo. Lola me situó en ese lugar. ¿Vos estás segura de lo que estás diciendo? Sí, estoy segura. Ah, sí, de repente. Estás tan segura que de repente te acordás de todo esto. ¿Cómo? 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 ¿Explicame? Porque no entiendo, ¿eh? ¿En serio? No, quedá aquí, tío. Vos quédate. Me voy, tienen que hablar los dos. Bueno, gracias, Teo. ¿Explicame? Porque no entiendo nada. Bueno, está bien, querés que te cuente, te voy a contar. Sí, sí. Yo estaba hablando con Lola, en un momento empezamos a discutir, crucé la calle y Lola me llamó y cuando me llamó se desmayó. Crucé la calle sin mirar, por eso me atropellaron. Pero, ¿cómo podés estar tan segura de eso? ¿Cómo podés decir que tu hermana se desmaya para que te atropelle un auto? Bueno, ella tampoco nunca dijo nada. O sea, capaz se estaba fingiendo. Mirá, pará, pará, pará. Una cosa es que tu hermana esté enojada con nosotros porque todo lo que pasó y otra cosa es que piense que tu hermana es capaz de querer lastimarte. Me parece que es una locura. Renzo, mírame los ojos. Decime la verdad, ¿vos? ¿En serio vos pensás que Lola sigue siendo la misma Lola de antes? Mirá, no pienso... De verdad te lo digo, no pienses en nosotros, no pienses en lo que pasó, no pienses en nada. De verdad te lo estoy preguntando. ¿Vos pensás que Lola sigue siendo la misma? No, 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 no tiene... No puedo seguir discutiendo esto con vos. Renzo, vos sos el único que me puede ayudar a saber qué pasó ese día. No puedo ayudarte. No, no, no es que no podés, no querés. Por favor, date cuenta. Lola es peligrosa, créeme. Tengo miedo, tengo miedo por vos, tengo miedo por Emma, tengo miedo por todos. ¿Qué pasa? ¿Vos no tenés miedo? ¿Sabés de qué tengo miedo? De decir algo de lo cual me puedo arrepentir toda la vida. Y perdoname si no te puedo ayudar, pero tu hermana es la mamá de mi hija. ¿Sí?